¿Vos sabés que en el programa pasado, en Los Soldaditos, pusimos una cápsula y adentro la casa de gobierno? Y mucha gente me habló en la semana de esa imagen, la de la cápsula. ¿Vos pensás que el gobierno se da cuenta de lo que está pasando? No. No. ¿Porque no quieren? ¿Porque piensan otra cosa? Yo escribí en el año 2002, en el contrato moral, que la principal característica, si pudiéramos reducir el mal de la Argentina, es la violencia. Estoy hablando desde la colonia, ¿no? Frente a la violencia estructural, económica, de la palabra, de lo que sea, una de las respuestas es el negacionismo. Es decir, al no poder hacer cargo de lo que es, negás y procedés a la fuga. Fuga, negacionismo, la Argentina es una sociedad que fuga, que no puede ver. Y el ver no tiene que ver con la vista, tiene que ver con la percepción. ¿Vos pensás que el albertismo existe? No. ¿Vos sabés que ahora que lo pienso escuchándote, a lo mejor una manera de negar lo que nos pasó en la elección era inventar el albertismo? Es una ficción. Lo que existe, lo que existió, es Cristina. El cristinismo, el kirchnerismo. Yo nunca acepté la vicepresidencia de nadie, justamente porque no puede haber dos liderazgos. Pero si hay un solo liderazgo en la vicepresidencia, no hay presidencia. ¿Pensás que hoy Alberto es una especie de secretario de Cristina? No, no. ¿Y qué es? No puede ser presidente. Porque el tema de las legitimidades, ¿qué quiero decir? No puede ejercer la presidencia. Por eso es importante hoy el acto de racionalidad de los gobernadores del peronismo. Al apoyar la presidencia, porque se dan cuenta. Ellos sí se dan cuenta. Sí, pero a la vez los gobernadores aparentemente le tienen miedo a Cristina. Bueno, el miedo es un miedo a la locura. Es un miedo a las bajas pasiones. Porque el problema que tenemos... Hay un gran psiquiatra chileno que vive en California, que no recuerdo el nombre ahora, que hizo el eneanograma, etcétera, de cómo las bajas pasiones humanas pueden convertirse en patologías sociales. Muy interesante, que yo se los recomiendo. ¿Qué dice que entonces? Entonces, cuando las conciencias individuales se llenan, se tapan, son presas de las bajas pasiones, de la envidia, del resentimiento, de la ira, que son cosas que tenemos que luchar, esto se convierte en patología social. Y en la historia, si vos lees a Foucault, etcétera, el miedo a la locura... No, a la locura hay que plantarle la razón. La razón del derecho y la razón de la no violencia. Pero nunca hay que tenerle miedo. Entonces, lo que hay ahí es un miedo al Folia Dube, que era antes y que ahora quedó ella, a una especie de... que tiene que ver con una dominación de una persona que puede ser buena en sí misma, buena en su ser, pero que ha sido dominada por las más bajas pasiones, la venganza, la ira, el resentimiento. ¿Por qué Cristina no fue presa? Porque el gobierno de Cambiemos no quería que se haga justicia. ¿Pensás que de algún modo Macri ayudó...? No estoy incluida, ¿eh? No, 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 está bien. ¿Pensás que de algún modo Macri ayudó a inventar a esa Cristina libre? La construcción oportunista del amigo-enemigo estaba asesorada por Durán Barba. Yo nunca creí en eso. ¿Lo hablaste en ese momento con Mauricio? Miren, hay cosas que dependen de la conciencia de los líderes. Yo traté de evitar algunas cosas que no pude, pero de todas maneras tuvimos el primer ciclo constitucional después de Marcelo Tealvear, que era nuestro objetivo histórico, para eso trabajamos creo que todos, y bueno, le tocó a la sociedad elegir a quien liderara ese proceso, y le tocó a Mauricio, con lo cual yo traté de evitar algunas cosas, algunas cosas no pude, traté de evitar golpes internos y externos, eso lo logramos, así que... Y ahora estoy como separada de la política partidaria y no quiero formar parte de los extremos de Juntos por Cambiemos, ni tampoco de los extremos radicalizados del kirchnerismo. Quiero aclarar esto para que la sociedad sepa que yo estoy, y mi fuerza política, alejada de todos los extremos. Que los extremos nos llevan a una violencia de la palabra que no es. Ya lo que es, es lo que va a suceder, va a suceder. Pero yo hago un llamado profundo a despojarnos de las pasiones, a aceptar y a empezar con salud mental. ¿Estamos peor que en el 2001? Lo decís vos. Bueno, no, lo dicen los números. Bueno, lo decís vos y los números. Claro, bueno, la matemática existe. Si la matemática existe... Lo que es, es. Y lo que va a suceder, sucederá, porque ya estamos. No se pudo evitar, ¿no? Así que lo que sí podemos evitar es la violencia. Sí, claro. Lo que sí podemos evitar es una ampliación de la conciencia, la aceptación, el empezar de nuevo. Y quizás querría decir algo. Yo estoy orgullosa de la clase media que hemos tenido en la Argentina. El 80% de la Argentina se ha sentido de clase media. Sí, sí. No ha habido conciencia de clase trabajadora. Todos se sienten de clase media. Y hubo un ataque sistemático a lo mejor que tenía el país. Desde la derecha, desde la izquierda, desde aquellos que... Yo encontré a alguien que tenía doble apellido, que era muy gracioso por mediocre, que decía, el horror que tengo de ser de clase media, ¿no? Yo decía, esta es la estupidez en persona. Porque los grandes intelectuales de la Argentina y las grandes personas fueron de clase media o de orígenes humildes. Y por el otro lado está esta cuestión de que los hijos de clase media reniegan de sus orígenes. Es terrible. Entonces parece que la clase media es mediocre, te dicen los mismos que son de clase media, que quieren ser de clase alta. Entonces yo quiero reivindicar, ha sido la clase media devastada durante 70 años o más. Quiero apelar a esa no violencia. A un empezar de nuevo sin rencores ni pasiones. Y a que los pobres... Mira, agradezco también el ingreso a Ciudadanos de la Niñez por tanto que yo he luchado. Porque hoy los números dan que los chicos son pobres, pero no llegan a ser indigentes. Que era lo que yo quería en el año 96 con Menem. Que los chicos pobres no bajaran a la indigencia, sino que subieran a la clase media-baja. No pudimos hacerlo, pero al menos... Creo que es un momento también de valorar no todo lo que nos falta, sino lo que nos sobra. ¿Y qué pensás que nos sobra? En geopolítica mundial, digo, tenemos los elementos básicos para la alimentación sustentable de nosotros y del mundo. Cuando lo escuchás a Alberto decir, estoy acá para completar el trabajo de Néstor y Cristina, ¿qué sentís? La verdad es que yo vuelvo a Ortega y Gasset, ¿no? Me preocupa la España invertebrada. Argentina rota, para que ustedes lean, es la España invertebrada de José Ortega y Gasset. Léanlo. Bueno, pero acordate, bueno, lo sabés bien, él estaba hablando de un país que había sufrido medio millón de muertos en la guerra civil. Así es, la España invertebrada, porque nuestra última, la única vértebra que tenemos en la Constitución. De ahí parte en que hoy los actores institucionales tienen que producir que los ilumine Dios para garantizar la máxima justicia posible al poder judicial, sin violencia, pero con decisión. ¿Por qué estás tan preocupada por el tema de la violencia? Porque somos una sociedad violenta, dominada por bajas pasiones, y porque hay un resentimiento de a veces... Pensá que estamos como en 1910, solo vivimos del campo, solo tenemos lo que teníamos. El gobierno, hoy es la etapa de Página 12, está pensando en las elecciones. Todos. ¿Te parece que es momento? También Juntos por el Cambio. ¿Y te parece que es momento de pensar en la pregunta? Terrible. También muchos de Juntos por el Cambio. A mí me importa la Argentina, yo he luchado por eso, la verdad que detesto el poder, vos lo sabés. Sí, sí. A los dos detestamos, a mí me tocó estar en Sodoma y Gomorra, que ahora saben por qué me enfermé. 25 años, yo creo que si estaba el día de ese señor que mamaba de una chica, yo me infartaba. Cuando decían, Carrió no está, yo estaba en el recinto, pero estaba acostada en un sillón, porque me subía y me bajaba la presión. Ah, sí. Me faltaba el aire, porque hay que estar 25 años en la mediocridad, la vulgaridad, la envidia, la ignorancia. Hay que estar sin poder hablar, porque si no sería un acto de soberbia, sin poder decirle. No, hay que estar. Gracias, Lluvita. No, al contrario. Y la no violencia. Y yo no convoco a la marcha. Cada uno, según su conciencia, y el que se radicalice, está jugando en contra de la Argentina. Ya sea por izquierda o ya sea por derecha. Bancame un segundo, vamos a un corte, y cuando volvamos, te cuento quién es el boludo de la semana. Gracias.